Música ¿Qué pasa Pokémaniacos? Un nuevo video chévere Porque les gustó a todos los suscriptores Oh, a los suscriptores les gusta este Este modo de juego, la fregada, ¿no? Estamos de nuevo acá en Lucky Blocks Pokémon ¿Cómo sabes si lo estamos grabando todo el mismo día? Salve, no digas eso No digas eso No, en realidad se le ha gustado El primer episodio ya lo subí Y les gustó, chicos, así que quiero ver sus 9000 likes de nuevo Para más batalla de Pokémon Chévere, chévere, así que estamos En el estadio ahora, en el estadio nacional Del Perú oficial, y vamos a abrir Pokéball, Pokéball, a ver que nos toca Acá está la La PC, vamos a guardar por ciento del Pokémon Inicial, para tener 6 random Pues no seas enfermo, que sal de ahí Enfermo Así que chicos, empecemos Ya, 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 ¿quién empieza? ¿Tú o yo? Tú o yo, ya, 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 observa esto A ver, a ver, que te tocara, que te tocara Me atacó el maril, me tocó ¿Serio? Me tocó el maril Ya, 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 ya Abre, abre, abre Uy, ¿qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡63! Uy, no molestes, weón No molestes, weón ¿Qué es ese Pokémon, weón? Ya, es lo único que lo veo también ¡Qué enfermo! El del medio también ¡Pum! Puta armadura Lo que necesitaba, lo que necesitaba Armadura de Mon No, 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 no Uy, reloj, relojmon, relojmon Ya, acá, acá, ese, ese ¡Pum! Salió, salió Al ataque de disparado Este, 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 este Mira, mira, este Pokémon Ya, peee, me ataca un Odis encima Sal, de porquería de Odis Acá, 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 ese es el legendario, el legendario ¡No, jodas! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Porquería? ¿Qué es esa porquería? ¿Onta? Voy a tener que atraparlo Ya lo matan ¿Se debió atacó? Mátala, matala, a través de la muerte, esa basura Uy, oílo, desapareció, espera, desapareció, weón, desapareció Sí Ya, sácato, sácato Ya, ya Tío, se ha morido, igual Fue un miedo No, 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 no Ay, nada, más basura ¡Uy! ¡Hércoles! ¡No mames, weón! Uy, no tiene textura, weón Oló, está quemado, pero igual, está quemado, está quemado Ya, 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 hay Ya, hay que guardar un Pokémon que hemos sacado hay que guardarlo hay que guardarlo ya ya esta ala que es chevere un luz ray me puedo subir encima de el ala esta muy guiadoso el mio pero no importa pero igual esta chibi asi que se toca uuuu no moleste este va a estar piola me vas a reventar me vas a reventar ya ya a ver yo a ver yo un gran maestro quiero ser ay que es eso hay que poner una regla si sale el menor de 15 lo cambiamos ya o no no esta bien lo que sea la que sea esta bien esta bien si si porque si no es muy mierda hasta que no me toca nada uy se la llevo chicos continuamos resulta que se crasho no se porque mucha un legendario creo que salio y se crasho y me iba a tocar a mi ya no importa no importa voy a abrir este y de aca legendario uuuy uuuy ta bien ta bien ta bien primera vez que me toca un Tauroson en todas estas batallas que hemos hecho te toca te toca a mi yo voy a atacar uno de aqui a tu que la te vas a seguir uuuy legendario legendario uuuy ya 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 empezamos con la basura me toca mira este legendario increible a la mierda uuuy lechero 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 uuut a que pasa asi te tocó el y vaso el venus run no? aaa asi mas el 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 contrario eh el planta Uy, bueno el frito que no es, 38, está bien, está bien, está bien Está igual, está bien, está bien Ya, mira, mira, mira este pomo, mira este pomo, mira, mira, mira ¡Boom! Oh, basura... ¿Cómo se llama? Basura pil Es que está al nivel 14, pedo Mira, sí, mira, sí Está al nivel 14 ¡A la mierda, le huevón! Me metí para pechar, me metí basura, me metí Oh, qué chévere, glaseón, glaseón Es una solución de Eevee, una de las soluciones de Eevee creo ¿En serio? Qué enfermo, pa que te toques ¿Es tu último Pokémon o te faltan? No, me faltan dos, me faltan dos ¡Putama! ¡Te salió, te salió! ¡Que chucle, chucle! Qué asco, ya perdí creo, ¿verdad? Salvo que te haga una jugadaza Oh, mierda, tengo más hermosa Que te toque una basura, por favor No, mierda ¿Qué es esta porquería? Es Pigwy, pede, Duxo Pigwy, está acá Si quiero la otra pana ¿Sería? Ah, cabrón Ya, ya, pelá, consigue, me ataca, me ataca Me ataca, me ataca, me ataca No salió, no salió No quiso salir, no quiso salir No quiso salir Voy a ataca con esta Pokémon, creo Ya, sí, sí, sí Oh, Porygon 2, Porygon 2 Más chévere, ya, ya tengo Pokémon Ya, 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 ya ¿Vas a atrapar? Ya, pero con Pokémon, si se saca para allá, joder Ya, 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 ya ¿Dónde quieres pillar? Ahí han visto, ahí han visto Ya, voy a sacar mi primer Pokémon legendario Hay que Badre, hay que Gente His拍ador Hay que 먹고 llegarlos Ya, 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 ya ¿Estaid listo? Hay que tan controversia Qué miedo Vamos a rooftop ¡Pelea, pelea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Salía el furry ¡Ah, no, salía el furry! Not quería que salga adentro, pero no importa colmillo rayo es mas abusivo no me queda de la tienda mas que meterle su colmillo rayo la mierda oh que bueno con esta porqueria no se cambia de pokemon sal charizard oh me durmió lo durmió por que ah osita jato violacion no me queda de la tienda mas que sacar a tauros sal no saques otro pokemon esto no vale contra yo creo que esta porquería jatea cabezazo oh no jatea no pe se dice un jatea me siento que se vio 40 jatea 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 a ver a ver a ver nieve polvo tamari jatea ya te cagaste sal purigun no tengo pokemon fuerte no no tengo pokemon fuerte leviton no 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 vale dormir, pero no tengo pokemones ya, todos están dormidos Mira No, pero me ha hecho hasta que se reviva, hasta que salga normal Oye, todos mis pokemones están dormidos, mira este está envenenado encima Ni siquiera, primero tienes que salir y ya te he envenenado ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lanzar rocas, lanzar rocas ¡Taqueaco! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver un poquito más de David, que se llama, este... ¡Talán hace tu poder! ¡Oh! ¡Esta porquería es un perezo con caracha! Vamos a caer al volcán, volcán A la mierda con eso, mi Charizard es 39 encima Charizard, me tele... Colmillo ahí, puta, es que está dormido, weón Uy, un policio daño, un policio se reivio, se reivio, weón puta, ya en la cabrilla Uuuu... ¿Por qué no? ¿Este quiera así que...? No 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 no, Charizard Ataca, ataca, méteme la pasa, méteme... Bulbujita, méteme látigo, látigo ¡Salud Rey! Uff ¡Me estas jateando, weón! Si, te das dormido, weón, no tengo un Pokemon para atacar No tengo un Pokemon para atacar, weón No tengo... Ya te salió despertado, weón Uh Me ataca, me ataca, Lanzarroca, lanzarrocas me voy a matar pehuevon ataca lo mata lo mata lo mata taah Mario muy fuerte pehuevon muy fuerte Tauros es que estamos dando la mira, nos vas dormiendo todos pehuevon como un chichuamp pega sal Gleision contra Tauros Gleision cabezazo sin cabezazo sin que basura puta cárcel tengo mi poder que se llama cárcel no le dice ni mierda no despierta huevo no despierta no le dice nada huevo usa psíquico y la confusión encima que esta dormida la mete de confusión uy 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 no no sigue dormido sigue dormido no ataca 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 yo no voy a ir porque ya esta despierto ya cabezazo cabezazo no le dice nada huevo porque creo que lo puedo congelar también no me esta no puedo atacar yo huevo no puedo atacar no me esta sacando a ti mismo creo porque me meti barrera no puedes atacar porque me meti barrera a serio? si meti barrera vee tamare que nada huevos eso todavia no esta dormido huevo y falta ni bien eso todavia sigue siguen vivo vamos a atacar huevo ha salgo huevo ha salgo ha salgo ha salgo ha salgo ha salgo gira huevo mira supersonico supersonico colmillo rayo uff bien 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 y 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